Hola, ¿qué tal en estudio, amigos televidentes? Muy buenas noches. Hace aproximadamente una hora aquí en la Asamblea Nacional se aprobó de forma abrumadora con 104 votos a favor y 19 abstenciones la tan esperada Ley de Uso Legítimo de la Fuerza. Y aunque se esperaba que esta sea una ley completamente consensuada con todos los bloques, eso no fue así y se requirió una larga jornada de debate. Incluso algunos legisladores pedían que el texto regrese a la Comisión de Seguridad en donde se estaba tratando y que en el tiempo de ocho días se realicen reformas para posteriormente que el proyecto regrese aquí al pleno con algunos cambios y de esa forma poder aprobar la ley. No obstante, ya para estas horas de la noche los legisladores decidieron votar y aprobaron esta normativa tan esperada por las autoridades con la cual se dota, por ejemplo, a la Policía Nacional, a las Fuerzas Armadas y guías penitenciarios de nuevas herramientas para luchar contra el crimen que hoy asola al país. Escuchemos cuál fue la reacción del presidente de la Comisión de Seguridad, Ramiro Narváez, y también de uno de sus integrantes. Si se quería modificar algún texto tenía que regresar a la Comisión ocho días más, pero nosotros los integrantes de la Comisión estábamos conscientes de que la ley fue resultado de un trabajo metodológico y técnico y que estaba en condiciones perfectas para ser aprobadas. Por eso planteamos de que hoy mismo se aprueba esta ley y así se logró. Es una ley que se ha trabajado arduamente y que al final los asambleístas responsables, quienes creen en la justicia, quienes están a favor de las familias de nuestro país, han votado a favor de esta ley. Realmente nos vamos muy contentos. Sin embargo, los legisladores de Pachacuti expresaron su inconformidad con tres artículos que constan en esta ley. Se tratan del 23, 24 y 25, que se refieren al uso excepcional de la fuerza en manifestaciones. Ellos consideran que estos artículos estarían criminalizando la protesta. Escuchemos cuál era su preocupación. Dicen que los policías tienen que tener herramientas para actuar. Claro que tienen que tener herramientas para actuar. Obvio que tienen que tener herramientas para actuar. Pero no pues que tengan una herramienta para matar a nuestros hijos, a los jóvenes, a las mujeres, a los trabajadores, a los indígenas que salgan a protestar en alguna manifestación pacífica. Ahora dicen que trabajarán en algunas reformas para que estos artículos no formen parte de este cuerpo normativo que ellos consideran es necesario y que la ciudadanía lo estaba esperando con ansias para de alguna forma frenar los índices de criminalidad que en este momento tiene el país. Ahora también la ley deberá pasar a manos del Ejecutivo, quien podría emitir un veto parcial al respecto. Esa es la información que nosotros tenemos a esta hora, pero ustedes continúan desde Estudios con más noticias. Que tengan una buena noche.